El proyecto consistía en diseñar un sistema de biodigestor que ayudara a producir biogás en un rancho en Napan, Hidalgo. En este biodigestor tenemos una mezcla de estiércol con agua. El agua circula alrededor de la mezcla para mantenerla a una temperatura estable. El biogás producido se almacena en esta cúpula y luego puede ser utilizado para estufas o algún mechero para calentar algo. Gracias por ver el video.